Tres puntos importantes que tienes que tener en cuenta para sentir plenitud. Cómo hay mucha gente que está sufriendo, que se siente con vacíos, que se siente triste. La plenitud es clave y determinante. Aquí te van los tres puntos. El primer punto, tienes que aprender a ser un agradecido constante y disfrutar de todo lo que tienes. Hay gente que no disfruta con nada, que a pesar de que crezca, sigue sufriendo y sigue sufriendo. Está como ese cuento de la persona que decía, ay mamá, cuando termine la secundaria voy a ser feliz. Y luego termina la secundaria y dice, bueno, ahora cuando termine la preparatoria voy a ser feliz. Y terminó la preparatoria y ahora cuando termine la universidad voy a ser feliz. Y luego cuando tenga hijos voy a ser feliz, cuando tenga trabajo voy a ser feliz, cuando me jubile nunca vas a ser feliz si sigues así. Practica la empatía. Es maravilloso salir a la calle y ayudar a alguien. Aprende, no sé, a donar tiempo, aprende a donar dinero, aprende a dar. Esa parte empática nos saca del narcisismo, de todos nosotros, nosotros, mi familia, yo, mi familia. Ey, mira a alguien más también con empatía. Esto te va a permitir sentir clínico. Y el tercer punto, y muy importante, arregla todas tus situaciones familiares. No hay nada más incómodo para los seres humanos que estar mal con la gente que ama. Así que levanta el teléfono hoy, manda un mensajito a la gente con la cual no te estás llevando bien de tu familia y dile, te amo, pide perdón o perdona si es necesario. Gracias.